En Puerto Rico, desde el 29 de julio del año pasado, la ley número 13 se declara el último día de febrero como el día oficial de condiciones y enfermedades raras. Sin embargo, estas afecciones conocidas también como huérfanas son un asunto más bien global, ya que de acuerdo a cifras dadas por la organización Rare Disease, de casi 300 millones de personas en todo el mundo las padecen. ¿Cuáles son las enfermedades raras más frecuentes en la isla? ¿Cómo se define una enfermedad huérfana? ¿Y qué papel juega la genética en estas afecciones? Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos en Salud resolveremos estas y otras dudas sobre enfermedades raras en Puerto Rico. Y hoy en Expertos en Salud, Eli Yadriel Álvarez y su historia con la distrofia muscular congénita relacionada a la laminopatía. También enfermedades raras de pulmón en Puerto Rico y Eli Foundation Puerto Rico, una historia de superhéroes. Conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Conoce cuáles existen en Puerto Rico, sus factores de riesgo, síntomas, tratamientos y mucho más. ¿Y a quién y a dónde acudir si padeces de una enfermedad rara? Te lo contamos hoy aquí en Expertos en Salud. Y a propósito del tema de hoy, en nuestras redes sociales preguntamos, ¿qué enfermedades raras conoces? Participa utilizando el hashtag Expertos en Salud. Cuéntanos tu experiencia más cercana y sé parte de toda nuestra comunidad virtual en las redes sociales de la revista Medicina y Salud Pública. Las laminopatías son un grupo de enfermedades congénitas que se deben a una mutación en el gen LMNA. Este tipo de enfermedades son realmente raras en todo el mundo y su prevalencia en la población es mínima, pero sin duda afectan de una manera significativa la vida de los pacientes que la padecen. En el caso de la distrofia muscular congénita relacionada a la laminopatía o L-C-M-D, por sus siglas en inglés, puede afectar el corazón, la función motora, el sistema respiratorio y los músculos. En general, justamente para hablar de esta condición, de esta enfermedad y de su historia, lo que ha pasado con ellos, ¿verdad? Recibimos a Jonathan Álvarez, padre de Eli Yadriel Álvarez, único paciente puertorriqueño diagnosticado con L-C-M-D. Saludos a ambos. Bienvenidos al programa. Gracias, pues. Jonathan, quizás podemos empezar contigo primero. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo llegan al diagnóstico de Eli Yadriel? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de tenernos aquí. Así que para contestar a tu pregunta, estas enfermedades raras son muy difíciles de identificar. Así que en nuestra experiencia estuvimos alrededor de unos seis años buscando alternativas en todo lo que es Estados Unidos, en acompañamiento de otros médicos de la salud en el área de Puerto Rico, que nos fueron guiando hasta llegar justamente en el 2012 con el diagnóstico oficial de Eli. ¿Qué pruebas se le hicieron? ¿Qué tipo de exámenes se le hicieron para llegar a este diagnóstico? Bueno, inicialmente se le hicieron un sinnúmero de pruebas, ¿verdad? Buscando estudios, biopsia de piel, biopsia de músculo, se le lleva a todos estos estudios de investigación como MRI cardíaco, para identificar de una forma propia cuál es su condición. Al final lo que nos dio el resultado fue un diagnóstico de su ADN, que ya estaba identificado y se pudo identificar ya viendo conocimiento de la condición, se pudo identificar que era una laminopatía. Y ya teniendo el diagnóstico y viendo qué cosas estaban afectadas, ¿qué tratamiento le ofrecieron a Eli y Adrián? Pues mira, como menciona el nombre de la enfermedad, la distrofia muscular congénita, sí, presenta una distrofia muscular congénita aumentada. Así que esto lo que hace es que debilita sus músculos y no le permite hacer cierto tipo de actividades. Así que nosotros empezamos dándole lo que son las terapias físicas y todo tipo de estas terapias que se da aquí en Puerto Rico, pues para de alguna forma mantener su fuerza muscular, no aumentarla, ni buscar ampliar su arco de movimiento, simplemente el mantenimiento de la fuerza que ella tiene. ¿Cómo es un día de Eli y Adrián? Bueno, me levanto y hago, no sé, me puedo jugar y a comer también. Y algunas veces necesito que me posione así y después por ahí me bañan y eso. No sé cómo está él, no sé, para acostarme a dormir y en mi cama. El y Adrián se levanta como cualquier otro jovencito de su edad a jugar, a hacer sus cosas, ¿verdad? Tiene un día realmente bastante común, ¿verdad? Como lo conocemos para otros muchachos. ¿Cómo ha sido para ustedes como familia esto y cómo lo conllevan día a día? Bueno, los primeros años fueron muy difíciles, ya que a los primeros años de edad impacta mucho las afecciones que produce esta enfermedad. Así que estuvimos esos primeros seis años entrando y saliendo del hospital, mucha investigación, muchas hospitalizaciones. Esos primeros años fueron muy difíciles para nosotros. Luego que se identifica la condición de él, entendemos que es un paso adelante en identificarlo, pero la dinámica se ha mantenido igual, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para poder ayudarlo de una forma u otra? Ya tenemos el diagnóstico, pero aún no tenemos los recursos, las herramientas para ayudarlo a tratar, particularmente las afecciones cardíacas y las otras que presentan a la aminopatía. Y me imagino que entonces en esa búsqueda también es que crean una comunidad ciertamente de padres y de familias, ¿verdad? Con quizás jóvenes hijos con condiciones similares, ¿verdad? Para darse apoyo. Correcto. Nosotros establecimos la Elite Foundation Puerto Rico en el 2016, así que llevamos desde ese tiempo fomentando, ¿verdad? Apoyando el brindar el apoyo necesario a la familia, a los pacientes que las padecen. No obstante, ahora es que hemos tenido un auge significativo, hemos podido identificar organizaciones hermanas, las cuales igualmente presentan alguna enfermedad catalogada como rara. Y así nos estamos uniendo, haciendo un bloque común en Puerto Rico para buscar soluciones a este tema que impacta no solamente a la comunidad, sino a nosotros desde el aspecto personal como padres. Es algo muy difícil a veces de sobrepasar. Y entendemos que poniendo nuestro granito de arena podemos lograr alcanzar soluciones. Y en términos de ejercicio, acondicionamiento físico, ¿qué cosas hacen o qué hace él y Adriel durante el día para mantenerse, verdad? Pues el cursa en la escuela, ¿verdad? Y vamos a la escuela, él hace su dinámica de vida diaria en la escuela. Y como mencioné anteriormente, lo más importante en este tipo de condiciones no es aumentar o buscar un fortalecimiento de los músculos, simplemente es el mantenimiento del arco de movimiento y que la fuerza que tiene, pues no la pierda, para que puedan seguir ejecutando las actividades con el motor fino, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Lo importante es mantener esa condición física, ciertamente, ¿verdad? ¿Qué cosas disfrutas más en el día, Elia y Adriel? La verdad, la verdad es solo estar aquí con mi familia y disfrutar del día. Con tu familia y los juegos que haces, ¿verdad? En el día también, aparte de la escuela, me imagino. Y ya pronto vamos a ir hablando un poquito más de eso y en el próximo segmento vamos a estar hablando un poco más con ellos sobre la fundación y sobre lo que ellos hacen día a día y las cosas preferidas de Elia y Adriel y una red completa de apoyo que se ha creado alrededor de todo esto. Así que pronto vamos a hablar con más profundidad sobre la Eli Foundation de Puerto Rico. Pero a propósito de esta historia, los vamos a invitar a que sigan participando, debo decir, de las redes sociales de la revista Medicina y Salud Pública con sus propias experiencias acerca de enfermedades raras usando el hashtag Expertos en Salud. Y recuerden que también nos pueden visitar en www.medicinaysaludpublica.com donde encontrarán más información y noticias que son relevantes sobre enfermedades raras. Las enfermedades respiratorias siempre han sido comunes y actualmente son más visibles debido, entre otras cosas, a que provocan pandemias como sucede ahora con el virus del COVID-19. Sin embargo, existen variedades de enfermedades raras asociadas al pulmón y para hablar de este tema nos conectamos con el Dr. Wilfredo de Jesús Rojas, conocido neumólogo pediátrico y activo defensor de los niños con enfermedades raras del pulmón. Saludos, doctor. Saludos y muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de enfermedad rara del pulmón, ¿podría hablarnos un poquito sobre esto? Quizás las cosas que son menos o más frecuentes. Pues fíjate que a veces hablamos mucho de condiciones comunes, pero las enfermedades raras son aquellas que, por decirlo así, son poco comunes. Entonces, en nuestro instituto nosotros nos enfocamos específicamente en diagnosticar y evaluar los pacientes que tienen desórdenes que afectan el pulmón y que son poco conocidos. Entre ellas está una enfermedad conocida como disinencia sirent primaria, está también el síndrome de Hermansky-Tutler, también algunas condiciones que afectan el sistema neuromuscular. Y, pues, existen en Puerto Rico muchísimas enfermedades raras que tal vez existe uno o dos pacientes. Incluso puede haber hasta, de algunas enfermedades, hasta 30 personas con esta condición en la isla. Y tenemos unas variantes genéticas, unas variantes genéticas que nos hacen y nos predisponen a tener enfermedades raras del pulmón en la isla. Y ese es el enfoque que queremos, estudiar esas condiciones en la isla para proveer un mejor acceso y tratamiento a nuestros pacientes. De todas estas enfermedades que ciertamente son, quizás no son muy comunes, ¿cuáles son las más comunes, las más que vemos aquí en la isla? Pues fíjate que entre aquellas que afectan el pulmón, estamos hablando específicamente de la fibrosis quítica, una de ellas que tenemos pacientes presentes en la isla. Las otras cosas que también vemos son malformaciones pulmonares, arteriovenosas y condiciones como HHT, o una condición que se llama telangieptasias hereditarias hemorrágicas. Y todas estas enfermedades raras tienen unos nombres largos y difíciles de pronunciar, pero no es hasta que podemos hacer un diagnóstico de los pacientes que vemos los resultados para poder entonces tener una mejor calidad de vida en estos pacientes con enfermedades raras, específicamente el pulmón. ¿Y hay tratamientos para la mayoría de estas condiciones? Pues fíjate que muchas de estas condiciones son condiciones genéticas, que el paciente nace con ellas. Y pues algunos tienen tratamientos para evitar complicaciones asociadas, otros pues no tienen cura. Y por eso la importancia de tener identificados estos pacientes en la isla, porque entre más pacientes tengamos, mejor va a ser el conocimiento que tengamos para poder hacer una evaluación completa de ellos, darle los tratamientos que necesiten y identificar futuras curas para los pacientes con enfermedades raras en la población puertorriqueña. ¿Podría hablarnos un poquito sobre la disinencia asiliar y la fundación de PSD en Puerto Rico? Claro, la disinencia asiliar primaria es una enfermedad rara del pulmón que afecta a uno en 16.000 personas en hispanos. Estimamos que posiblemente deben haber alrededor de algunos 400 personas con la condición de disinencia asiliar primaria en Puerto Rico y que aún no lo saben. En los pasados tres años hemos identificado aproximadamente 30 pacientes con disinencia asiliar primaria y hemos desarrollado una fundación para ayudar a los pacientes con disinencia asiliar primaria en la isla. El enfoque y la misión de nuestra fundación es educar a la comunidad sobre esta condición rara, a los médicos, realizar investigaciones y ayudar a la calidad de vida de estos pacientes a lo largo del transcurso de su condición. Ahora mismo hemos desarrollado actividades en la comunidad, hemos identificado pacientes y hemos aumentado el conocimiento de esta condición en la isla, entre los pediatras y los médicos en forma general y hemos podido ayudar a los pacientes desde ese punto de vista. Así que disinencia asiliar primaria, aunque es poco conocida, es una enfermedad que está presente en nuestros pacientes y que día, mes a mes, encontramos a más pacientes con esta condición que podamos ayudar. ¿Cómo puede la comunidad tener más información sobre esta condición y la fundación? Claro que sí. Una de las cosas que estamos desarrollando, aparte de nuestra página de Facebook, que pueden buscarnos en www.facebook.com, y aparece como Fundación PCD Puerto Rico o PCD Puerto Rico y también en la página de internet que estamos en desarrollo, que sería www.pcdpr.org. También llamándonos a nuestro número de teléfono, que es el 939-271-9422, preguntando específicamente por la Fundación PCD Puerto Rico. Y, por último, quizás, ¿cómo, verdad, o cuán importante es hablar de enfermedades raras que afectan el pulmón y COVID-19, verdad? ¿Cómo protegemos a estos pacientes o cuál es la importancia? ¿Qué debe saber la gente? Sí, ciertamente las enfermedades raras del pulmón vienen asociadas a una disminución en la capacidad respiratoria de su condición. ¿Qué sucede? Que si un paciente con una enfermedad rara tiene una capacidad disminuida de su función pulmonar, pues lo que va a pasar es que eventualmente lo que vamos a encontrar es que si de repente tuviera una infección por COVID-19, algunos pacientes pueden desarrollar lesiones adicionales a las cicatrices que ellos tienen posiblemente ya en sus pulmones. Así que queremos proteger los pulmones de los pacientes en general, pero más aún aquellos pacientes con enfermedades raras. Y pues así poder entonces aumentar la expectativa de vida de nuestros pacientes. Siempre les recomendamos la vacunación en general, pero más aún enfocada en lo que sería la vacunación contra el COVID-19 para evitar complicaciones a largo plazo que pudieran ser prevenidas por cosas tan sencillas como vacunarnos. Gracias, doctor, por acompañarnos en Expertos en Salud con toda esta importante información. Recuerda que tú también nos puedes compartir tu opinión a través de nuestras redes sociales y participar de la pregunta de la semana ¿Qué enfermedades raras conoces? Haz parte de nuestra gran comunidad virtual y tú también puedes ser parte de esto en Expertos en Salud. Por ahora nos vamos a una pausa, pero no te muevas porque al regreso hablaremos sobre otras enfermedades raras en Puerto Rico. Y regresamos a Expertos en Salud. Continuamos con la compañía de Jonathan Álvarez, padre de Eli Yadriel, único paciente con distrofia muscular congénita relacionada a la láminopatía en Puerto Rico y que conocimos anteriormente en el segmento anterior. y con unos invitados más que van a ir ciertamente conociendo mientras sigamos hablando. Algo muy especial que pasa alrededor de Eli Foundation, ¿verdad? Para retomar un poquito el tema, Jonathan, de la fundación, ¿verdad? ¿Cómo nace esto? Ya nos hablaste un poquito de cómo nacía. ¿Cuál es la misión de esta organización? Mira, nuestra misión es desarrollar proyectos sociales dirigidos al bienestar de las personas con discapacidad y particularmente nos especializamos, ¿verdad? Nos dirigimos a apoyar a las familias quienes parecen de la láminopatía muscular igualmente a colaborar con la comunidad en Puerto Rico de enfermedades raras. ¿Y cómo nace la iniciativa de SHINE, ¿verdad? De los Super Heroes Initiative Network. ¿Cómo nace esto que estamos viendo acá? Pues sí, aquí estamos con una representación de héroes, ¿verdad? De diferentes dinámicas dentro del mundo de los muñequitos. Y nuestro objetivo con el Super Heroes Initiative Network es poder aunar esfuerzos, ¿verdad? De increíbles personas que puedan ayudarnos a defender y a proteger las familias quienes padecen de la láminopatía muscular, de este gran villano que tenemos que combatir, que es la láminopatía muscular. Y es una idea que me parece no solamente bonita, pero súper chévere porque integra ciertamente a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Muchachos que ven este tipo de cosas, ¿verdad? Y que se sienten identificados, ¿verdad? Quizás vamos a hablar un poquito con los superhéroes para que vean un poco, ¿verdad? ¿Cómo ellos se envuelven? ¿Cómo ustedes empiezan con esto y cómo se siente ser parte de esta iniciativa? Pues prácticamente nosotros lo que tenemos es una alianza estratégica con ELI Foundation, ya que tenemos unos fines comunes. Pues ELI Foundation prácticamente gira en torno a ELI, precisamente porque es el paciente core de la fundación. Sin embargo, tenemos unas metas similares ya que buscamos crear un ambiente de felicidad, de alegría, de poder sobrellevar la carga física y emocional que llevan estas condiciones. Estas enfermedades raras, particularmente, por lo menos en mi familia, nosotros vivimos esto con un caso de parálisis supranucral progresiva, mi madre, y pues son condiciones bien limitantes y que muchas veces drenan los recursos emocionales y económicos de las familias, porque esto implica muchos gastos y limita mucho la capacidad de generar ingresos de las familias. Y pues esa parte psicológica es bien importante. Gracias a Dios hoy en día existen unas ayudas tanto estatales como federales, unos programas y unas cosas que ayudan un poco, ayudan a solventar algunos de los problemas, pero el core, el eje verdadero del problema sigue estando allí. Y Héroes Reales es una institución sin fines de lucro que tiene más de 10 años y que se dedica específicamente a tratar de llevar esas sonrisas en la gente, tanto adultos como niños, buscando el subterfugio del mundo de los héroes, de los paquines y los personajes, no tan solo son superhéroes. Da la casualidad que en estos momentos los dos superhéroes que estamos aquí somos de origen asiático, japonés. Es una coincidencia. Normalmente, pues, por lo general la gente piensa en el DC Universe y en Marvel, que son más conceptos americanos. Sin embargo, por ejemplo, los Power Rangers tienen una trayectoria de más de 30 años y eso empieza desde la época de Ultraman prácticamente. O sea que estamos hablando de que estos son instituciones a nivel social, lo que llaman icons de la sociedad. Y pues nosotros aprovechamos esa fama que tienen esos personajes para usarlos como una forma de entrar a ese mundo de los niños. Nosotros hemos tenido unos efectos realmente impresionantes en niños con condiciones como autismo, donde esos niños, al estar interactuando con nosotros, empiezan a interactuar. Yo, una vez fuimos a Moca y un muchacho, un jovencito de 16, 17 años, no interactuaba con la gente. Se puso un disfraz de Capitán América, se montó con nosotros en la caravana, saludó, brincó y saltó con todo el mundo. Y él fue feliz. O sea, ese es el tipo de cosa que nosotros queremos lograr. O sea, porque la gente necesita esto. Y esto de los superhéroes no es nuevo. Estamos hablando de que las culturas antiguas tenían la mitología griega y romana, Enkidú, de los sumerios, Enki. O sea, estamos hablando de civilizaciones de hace 4.000 y 5.000 años atrás. Que ha sentido desde que lo conocemos. Exacto, esto de los superhéroes es viejo. Y me parece una forma maravillosa de poder llegar, especialmente a los más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, porque están hablando un lenguaje que conocen y a la misma vez lo otro importante es crear esa conciencia, ¿verdad? Para que la gente entienda que mencionaste cosas importantes como la carga emocional de las familias y el apoyo que necesitan, porque es importante y a la misma vez darle visibilidad a estas condiciones porque no solamente se necesita el apoyo emocional, sino económico para a veces atender muchas de las necesidades, el equipo que necesitan, ¿verdad? Y ya para cerrar este segmento... Perdón, a eso nos dirigimos, nosotros lo evaluamos en cuatro visiones. Las cuatro misiones son acelerar la investigación, accesar a tratamientos asertivos, apoyar a familiares y pacientes en complicaciones causadas por la aminopatía muscular, y igualmente expandir el conocimiento y identificar el mayor número de personas. Mientras más número de personas identifiquemos con la aminopatía, podemos accesar mayores recursos para los tratamientos asertivos. Importante labor que lleva la Fundación y en conjunto con el Shine Network, ¿verdad? Quizás unas últimas palabras para cerrar ese segmento de nuestro Padre Ranger. Nada, estamos aquí en representación para darle apoyo a Eli, a la Fundación, y ahí estaremos en todo momento junto a ella. Espectacular. La verdad que, Jonathan, te agradecemos, ¿verdad? Por acompañarnos en Expertos en Salud, también a nuestros superhéroes de hoy, de esta red tan importante, porque me parece que la labor que ustedes hacen es sumamente importante, y queremos no solamente darle visibilidad, sino decirle al público que deben apoyar este tipo de iniciativas, porque los pacientes con estas condiciones que no conocemos bien necesitan ciertamente de nuestro apoyo. A ti te recuerdo que en las diferentes redes sociales de la revista de Medicina y Salud Pública encontrarás más información sobre enfermedades raras, así también como podrás encontrar y contar tu experiencia y participar opinando de nuestra pregunta de la semana, la que es, ¿qué enfermedades raras conoces? Y hablando de enfermedades raras, ¿sabes lo que es el síndrome de X frágil? Si no lo sabes, te invito a que te quedes con nosotros, porque en esta próxima nota, nuestro periodista Sergio Ortiz ha preparado algo al respecto. Adelante, Sergio. Saludos. El síndrome de X frágil es un trastorno genético y hereditario relacionado con el cromosoma X. Además de otras alteraciones, puede provocar dificultades intelectuales que varían desde simples problemas de aprendizaje a tener discapacidad intelectual. Se denominan personas afectadas a los pacientes que padecen el síndrome y personas portadoras a los que pueden transmitirlo. Se estima que son portadoras una de cada 238 mujeres y uno de cada 800 hombres y se ven afectados uno de cada 4.000 hombres y una de cada 6.000 mujeres. El síndrome de X frágil es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria y la segunda causa genética provocando disminución intelectual en cerca del 95% de los hombres y en el 40% de las mujeres. Los síntomas principales para esta condición van desde déficit de atención, hiperactividad, problemas de conducta y ansiedad social y rasgos característicos del autismo. Las características físicas en la mayoría de los niños van desde cara alargada y estrecha, orejas grandes y despejadas y frente amplia. Por el momento es todo, volvemos al estudio con nuestros expertos en salud. Gracias a Sergio por la interesante información. Recuerden seguir participando de nuestra comunidad virtual bajo el hashtag expertos en salud. Ahora continuamos hablando de enfermedades raras, pero específicamente, ¿cómo es que una enfermedad se considera rara o enfermedad huérfana? Para eso nos acompaña la reconocida doctora Frances Vélez Bartolomé, geneticista y con fellowship en genética médica y genética médica bioquímica de la prestigiosa Universidad de Stanford en California. Saludos, doctora. Buenas, gracias por tenerme aquí. Gracias por estar con nosotros. Y quizás podríamos empezar, ¿verdad?, hablando sobre, realmente explicándole al público qué es una enfermedad rara. Claro, sí, las enfermedades raras o poco frecuentes, ¿verdad?, se definen en Estados Unidos como 200,000 personas que padecen una condición. O sea, alrededor de una en 1,500 personas en Estados Unidos padecen una condición rara. Y en la mayoría de los casos, pues son enfermedades genéticas. ¿Qué factores de riesgo genéticos, verdad?, tiene una persona para padecer de una condición rara? En general, sí, siempre se habla, ¿verdad?, de que a mayor edad de los padres hay más riesgo de tener enfermedades genéticas. En caso de las mujeres, más de 35 años. Y en el caso de los varones, más de 45 años que un padre tenga, también hay más riesgo de tener ciertas condiciones genéticas. En otros casos, la consanguinidad, que significa, ¿verdad?, que mamá y papá son familia de sangre entre ellos. Eso también es un riesgo. No directamente causa la enfermedad, pero es un riesgo para enfermedades autosomales recesivas, porque si ambos padres tienen DNA en común, ¿verdad?, el niño pudiese tener una condición causada por dos mutaciones en el mismo gen. Quizás podremos hablar un poquito sobre algunas de ellas, ¿verdad?, quizás hemofilia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hemofilia, en general son casos que se dan de nuevo, ¿verdad?, en el niño, no son hereditarios necesariamente, que vinieron de mamá o papá. Y el caso de la hemofilia es ligada al cromosoma X, en general afecta a los varones. Hay hembras que también tienen síntomas, pero en general los varones son los más severos y produce, es una condición que les da riesgo de sangrados excesivos, a veces sin trauma, a veces con un trauma mínimo. Y esos sangrados ocurren en las articulaciones, en los músculos, puede ocurrir en el cerebro. Y, ¿verdad?, cuando hay procedimientos quirúrgicos, también hay sangrado excesivo. ¿Se ve con frecuencia la hemofilia en Puerto Rico? Hay, en general, hay uno en 6,500 personas que tienen hemofilia. Y cuando hablamos de retraso en el desarrollo, ¿verdad?, que realmente no es una condición, sino un término, y cuando lo tratamos de poner en contexto, ¿verdad?, de enfermedades raras, ¿qué significa eso? Pues, en general, el retraso en el desarrollo en un niño nos debe llevar a nosotros como una bandera de que necesitamos ser evaluados, principalmente por el pediatra, para evaluar que el niño esté hablando al tiempo que se supone que esté hablando y haciendo otros hitos del desarrollo motores, como gateo, el caminado. Y si el pediatra determina que el niño está retrasado en su desarrollo, pues, aparte de las terapias que necesitaría para tratar esta condición, sería bueno evaluarlo por un genetista, porque hay muchas condiciones genéticas que empiezan que el primer síntoma es el retraso en el desarrollo. ¿Y progeria? ¿Te hablamos de progeria? Sí. Progeria es una condición bien rara, alrededor de uno en 20 millones de personas tienen la clásica progeria. Y hay varios tipos de progeria, pero en general son condiciones que causan envejecimiento prematuro en los niños. Usualmente estos niños nacen y se ven normales, no tienen ningún síntoma al nacer y alrededor del año, año y medio, es que empiezan a tener estos síntomas de envejecimiento prematuro, empiezan a perder el cabello, empiezan a perder la grasa corporal y entonces tienen pobre crecimiento ya después del año y medio, que tienen baja estatura y bajo peso. Y luego siguen padeciendo de estos síntomas de envejecimiento y fallecen temprano por enfermedades cardíacas o derrames cerebrales, ¿verdad? Que son condiciones que se ven más en las personas mayores y usualmente no pasan de la adolescencia. Sí hay pacientes que duran hasta los 20 y pico de años, pero en general fallecen temprano. Y si abundamos un poquito más, yo sé que ya Jonathan, el papá de Lili y Adrián, habló sobre la aminopatía, pero quizás podríamos abundar un poco más sobre esa condición en particular, ¿verdad? ¿Cómo se da? Sí, claro. Esta condición, ¿verdad? La distrofia muscular congénita por el gen LMNA es una condición que los síntomas son desde bien temprano en la infancia, ¿verdad? El bebé presenta una hipotonía muscular, un bajo tono muscular y tienen debilidad en sus músculos, ya sea de sus extremidades, de los músculos del tronco y en particular están a riesgo de tener condiciones cardíacas como arritmias o cardiomepatías. Y en cuestiones de los músculos del pecho, pues todos necesitamos esos músculos para respirar y eso es bien importante. Así que ellos tienen debilidad en esos músculos que necesitamos para respirar y muchas veces necesitan entonces el soporte de un ventilador y entonces el soporte para hacer sus cosas motoras que hablaron de las terapias físicas que son muy importantes para mantener sus funciones motoras. Ya quizás para cerrar este segmento, quizás podríamos hablar un poquito sobre la orientación genética, ¿verdad? que necesitan las mamás embarazadas, ¿verdad? Cuando hizo importancia en el diagnóstico de condiciones raras. Claro, sí, es bien importante. Yo veo pacientes embarazadas en la oficina, así que toda mujer embarazada que lo requiere, que lo necesite o que sienta que es necesario, ¿verdad? Debe tener una evaluación genética. Usualmente tienen una evaluación con el pediatra también, el que va a ser el pediatra del niño, pero en general en términos mayores, mujeres mayores de 35 años necesitarían una evaluación genética. Si en el sonograma, en alguno de los sonogramas, se detecta algún defecto congénito, sería bien importante una consejería genética y personas, ¿verdad? Que sean familia entre sí, ¿verdad? Que mamá y papá sean familia entre sí, también deberían tener consejería genética. Así es, doctora. Y por ahora nos vamos a una pausa, pero recuerden seguir comentando en nuestras redes sociales y no se muevan porque al regreso hablaremos sobre las pruebas para diagnosticar enfermedades raras, las enfermedades raras más frecuentes en Puerto Rico y mucho más aquí en Expertos en Salud. Regresamos a Expertos en Salud y hoy hablamos sobre enfermedades raras debido a la conmemoración del Día Mundial de Enfermedades Raras este próximo 28 de febrero. Nos acompaña la doctora Frances Vélez Bartolomé, reconocida geneticista. Doctora, para aclararle a nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Existe alguna diferencia entre lo que es una enfermedad huérfana y una enfermedad rara? ¿Hablamos de la misma cosa? Sí, usualmente se usan intercambiablemente estos términos, así que una enfermedad rara usualmente es una enfermedad huérfana y poco frecuente. Cuando hacemos el diagnóstico de enfermedades raras, ¿verdad? ¿Qué pruebas, perfiles genéticos hacemos para lograr hacer un diagnóstico correcto? Pues hay varios tipos de pruebas genéticas que podemos hacer y ya las pruebas están siendo más accesibles al público. Ya ningún paciente debería estar pagando más de 500 dólares por una prueba genética. Y en general se dividen en dos las pruebas que ven la estructura de los cromosomas, que es donde está toda la información genética, y la prueba genética como tal que va a los genes a ver si hay algún cambio en estos genes. ¿Cuáles son las enfermedades raras más frecuentes que vemos aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico hay varias condiciones raras, pero las más frecuentes, Germansky-Putluck, en Puerto Rico es uno en 1,800 personas padece de esta condición, y para comparar en el mundo es uno en 100,000 o dos en 100,000. Así que es mucho más frecuente aquí en Puerto Rico. Está el síndrome de Barre de Videl también, el síndrome de Yarko-Levin, y hay condiciones raras que no son genéticas como el Guillain-Barré, que no necesariamente es una condición genética. Así que en general en Puerto Rico hay muchas condiciones raras y también tiene que ver con la consanguinidad entre los padres, porque aquí en Puerto Rico al venir de una población de tan pocas personas tenemos más DNA en común. Ciertamente, y cuando hablamos quizás de esa primera condición que mencionó el... Germansky-Putluck. Germansky-Putluck, ¿verdad? Que incluye albinismo, ¿correcto? Sí, es una condición que incluye el albinismo. También ellos presentan nystagmus, que es un movimiento horizontal de los ojos, y el albinismo incluye los ojos, así que ellos también tienen albinismo ocular. Y entonces pueden tener sangrados frecuentes porque sus plaquetas no funcionan bien, y entonces también pueden tener fibrosis pulmonar ya en la adultez, que entonces estos pacientes sí necesitan ser evaluados por un neumólogo, e incluso muchos necesitan trasplante de pulmones si queremos alargar su vida. Y justamente para seguir hablando sobre este tema, los invito a que veamos la siguiente cápsula informativa, y ya regresamos en breve para discutir un poquito más sobre el síndrome de Germansky-Putluck. Puerto Rico es el país con más casos de albinismo en el mundo. El síndrome Germansky-Putluck es un trastorno multisistémico que se caracteriza por causar albinismo, desangramiento, problemas gastrointestinales y, en algunos casos, fibrosis pulmonar, un trastorno que causa inflamación y cicatrización de los pulmones. Puerto Rico es el país con más pacientes con este síndrome, con una incidencia de una persona cada 1,800 en la zona noroeste, y se considera que hay al menos 4,000 albinos. En la isla se han registrado siete de los 13 tipos de albinismo conocidos en el mundo. Una mirada de colores en los ojos del albinismo. La raza y el color son lo de menos. Para las personas con cualquier condición que conlleve al albinismo, no hay tal cosa como una separación entre los tonos de piel. Todos son iguales y totalmente capaces de realizar las actividades que sus congéneres realizan diariamente, y ese es el mensaje que quieren transmitir con su testimonio. J.D. Liberne, oriunda de Cuamo, aunque a simple vista no se distingue como parte de la población albina, su condición solo se evidencia por el movimiento oscilatorio de sus ojos, padece una de las formas más raras del síndrome. Socialmente, la población albina se enfrenta a la estigmatización social día a día, ya sea por su color de piel, su cabello blanco o sus ojos carentes de pigmentación. De la misma forma, Marilet y Gualdemar Ortiz Colón, hermanos, eran el centro de atención por ser en su juventud los únicos albinos en su pueblo montañoso de Barranquitas. Por su condición, no pudieron evitar los problemas del sistema educativo, que no considera las necesidades de la población albina. Ricardo Rangel es un joven que, más allá del albinismo, su problema siempre ha sido su gran estatura. A pesar de esto, es físicamente frágil, debe cuidarse de los golpes o cortaduras, porque podría llegar a sangrar por horas. Jugaba baloncesto, pero para cuidarse, se ha inclinado por otras actividades, como la natación, aunque gusta de cosas más arriesgadas para él, como es correr bicicleta. Germán Acevedo es uno de los primeros pacientes del protocolo del Instituto Nacional de la Salud, NIH, en Maryland, que trabajan en el desarrollo de medicamentos nuevos para combatir la fibrosis. Durante su infancia, encontró una serie de dificultades para acceder a la atención médica necesaria. Aunque con el paso de los años, lo más complejo fue la discriminación laboral. Los mantienen las creencias de que las personas con esta condición no pueden realizar ciertas actividades. Un escollo común que encuentra la población albina es la renuencia de muchos médicos para atenderlos, además de que los planes de salud no cubren los medicamentos que necesitan. La población albina mantiene una demanda de clase contra el gobierno al considerar como discriminatoria la ley de tránsito que les impide obtener su licencia de conducir, aun cuando no se han hecho estudios para justificarlo. Algo en lo que coincidieron es que dentro de unos años, la mayoría de los puertorriqueños serán albinos. Más que una teoría, es un hecho al que apoyan datos que revelan el aumento en los casos. Pero la falta de educación general sobre esta condición, aun a nivel médico, mantiene una venda que ha degenerado en un nuevo tipo de racismo con el que estos boricuas deben lidiar. Regresamos con la doctora para hablar precisamente sobre este síndrome que acaban de ver la cápsula, muy interesante. Quizás, doctora, una de las cosas que podemos empezar a hablar es sobre albinismo, ¿verdad? Este síndrome, los pacientes tienen albinismo, pero no todos los albinos, los pacientes con albinismo tienen este síndrome, ¿correcto? Exacto, correcto. No todas las personas con albinismo tienen Hermansky-Pudlak, y por eso es bien importante las pruebas genéticas. Y en general, hay otros, muchos otros genes que causan albinismo oculocutáneo. Así que esto no debería precluir, ¿verdad? El diagnóstico genético, siempre que una persona nazca con albinismo, debe visitar a un genetista para ser evaluado correctamente. También oímos algo en la cápsula sobre el aumento en incidencia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Y quizás, ¿verdad? Ponerlo en contexto, porque quizás no es tan alto como quizás se mencionó. Sí, no necesariamente es que toda la población de Puerto Rico va a ser albina, pero sí puede aumentar en incidencia porque hay más portadores de la condición a medida que va creciendo la población. Y pues si hay personas que tienen niños y ambos son portadores, pues tienen un riesgo de tener niños con la condición. ¿Alguna forma de evitar este tipo de condiciones o de poder saber si uno está a riesgo de conferirle eso a un bebé? Sí, hay ciertamente muchas opciones. Están las pruebas genéticas de portadores, que yo siempre recomiendo a cualquier pareja que esté pensando en tener niños. Se hacen pruebas genéticas de portadores que incluyen alrededor de 250 condiciones a las cuales nosotros podemos ser portadores. Y son pruebas bastante económicas que se pueden hacer a cada pareja. Incluso hay otras parejas que cuando ya saben que son portadores de una condición, eligen hacer fertilización in vitro y hacerle pruebas al embrión, a ver si el embrión está afectado y entonces decidir si quieren implantar el embrión que no está afectado. Y eso pues ocurre y se puede hacer. Es algo muy de avanzada que no teníamos anteriormente, ¿verdad? Esa prueba que se puede hacer una pareja, cualquier pareja, ¿verdad?, que tenga esta preocupación, ¿cómo se la puede hacer? ¿A través de quién? Usualmente a través de su ginecólogo o en particular a través de un genetista, ¿verdad?, que somos los que tenemos un poco más de entrenamiento en cuanto a hacer estas pruebas genéticas. Yo como tal sí tengo pacientes que lo hacemos en los laboratorios o a través de laboratorios de Estados Unidos genéticos y podemos evaluar a cualquier pareja que necesite esta orientación. En la cápsula también veíamos un jovencito que jugaba a baloncesto, pero que tenía mucha fragilidad y estaba a riesgo de, ¿verdad?, de sangrados y demás. ¿Por qué? ¿Podríamos hablar un poquito sobre eso? Sí, en esa cápsula entiendo que ese paciente tenía Hermansky-Pudlak y no todos los pacientes con Hermansky-Pudlak van a tener un albinismo tan severo. Hay pacientes que tienen el cabello color marrón, la piel un poco más oscura y en general puede haber variabilidad en los síntomas. Y por último, la condición de TBSK, ¿podemos hablar un poquito sobre eso? Sí, esa es otra enfermedad rara común en puertorriqueños y de hecho se descubrió recientemente alrededor del 2015 la doctora Silma Ortiz, que también es puertorriqueña en Filadelfia, descubrió el gen que causa esta condición, entre otros doctores, ¿verdad?, que colaboraron con ella. Y es una condición que causa convulsiones y bajo tono muscular desde bien bebés y entonces ellos padecen de muchas convulsiones que a veces son un poco incontrolables y ciertas características faciales que los distinguen. Y es una condición que necesita mucho apoyo también en Puerto Rico, también como la aminopatía. Y que estamos en todos lados y haciendo cosas muy importantes, ¿correcto? Eso es así. ¿Algún estudio local o mundial, investigaciones que se estén haciendo para estas condiciones? Sí, hay muchísimos estudios que se están haciendo. La ciencia se está llevando a hacer terapia genética en los que se está tratando, ¿verdad?, de actually cambiar el gen o arreglar el gen. Y entonces hay muchas condiciones que están a punto de tener terapia genética e incluso otras condiciones menos raras como la acondroplasia. Recientemente salió un tratamiento para ayudar en el crecimiento de pacientes con acondroplasia. Así que si usted padece alguna condición genética o sospecha, debería ir a un genetista para que lo evalúen y ver si hay algún tipo de tratamiento nuevo, que todos los días están creando tratamientos nuevos. Especialmente si hay historial en la familia, ¿verdad?, cercana o lejana de alguna condición. Si hay cualquier historial en la familia con condiciones genéticas, deberíamos ser evaluados para ver si tenemos la condición o si estamos a riesgo de tener un niño con la condición. Es sumamente interesante ver cómo hoy en día ya se puede manipular la genética, aún en un estado de embrión, ¿verdad?, para poder prevenir que estas cosas se desarrollen. Esto es sumamente interesante. ¿Algo de eso, alguna de esas cosas se han estado haciendo recientemente acá? Sí, recientemente, no necesariamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos y en el mundo, se está haciendo la terapia genética prenatal, que ya es cuando se sabe que un bebé padece una condición bien severa genética. Le están dando terapia genética en intraútero para que cuando el bebé nazca no presente síntomas de la condición. Gracias, doctora, por esta información tan importante que vamos a regresar con otro segmento que se llama Tus expertos responden con la doctora, donde vamos a resolver algunas de las preguntas que ustedes tienen y que nos han ido enviando sobre genética y enfermedades raras. Aquí, doctora, regresamos con las preguntas y respuestas de nuestro público. ¿Estás ready? Sí. Esta pregunta primera nos las hace llegar desde Venezuela a Ramiro y nos pregunta lo siguiente. ¿Es cierto que el incesto provoca daños genéticos y conduce a enfermedades raras? Eso es falso. No los causa como tal, pero sí pone a riesgo de que si mamá y papá son familia uno de otro, pues tengan un niño con una condición recesiva, ¿verdad? Que ambos porten una mutación y un niño herede dos mutaciones en un mismo gen. Excelente. Y continuamos con una pregunta que nos envía Sandra. ¿Es cierto que si me embarazo luego de haber vencido el cáncer, o sea, luego de haber tenido cáncer, mi bebé podría tener alguna enfermedad rara debido a fallas en genética por la quimioterapia recibida anteriormente? Eso es falso. Usualmente, si ya uno recibió quimioterapia, no debe haber ningún riesgo para estar embarazada actualmente y tener un niño con alguna condición genética. Muy bien. ¿Y es posible prevenir que nuestros hijos tengan alguna enfermedad rara o genética desde antes del embarazo? Sí. Hay muchas maneras, ¿verdad? Incluyendo hacerse las pruebas de portadores para saber si uno está a riesgo de una condición genética. Y incluyo también hacer pruebas prenatales como la amniocentesis o las pruebas no invasivas, que son pruebas de sangre, y pudiéramos saber más acerca de la salud del bebé. Ya eso lo habíamos hablado en el segmento anterior, y es importante que la gente recuerde que sí existe cómo prevenir, cómo saber si puede ocurrir alguna condición genética, y en algunos casos, como explicaba la doctora, se podrían hasta prevenir o tratar antes de que el bebé nazca. Y por último, tenemos otra pregunta desde Colombia, y Dolores nos pregunta, el COVID-19, que está muy interesante, o la vacuna contra este virus genera riesgos de sufrir fallas genéticas en el embarazo. Esto ha sido un tema bastante discutido recientemente. Sí, esto es falso. ¿Verdad? Entendemos que la vacuna del COVID no altera el DNA en los humanos, sino que entra cierta proteína, el mRNA, para que produzca otra proteína en el cuerpo, pero no altera nuestro DNA. Por supuesto, agradecemos a todos los que nos enviaron sus dudas, y les recordamos que pueden seguir participando en nuestras redes sociales acerca del tema del día, o dejarnos más dudas al respecto a otros temas en todas nuestras redes sociales, usando el hashtag expertosensalud. Por ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más información relevante sobre estas enfermedades raras. Estamos expertos en salud, y sin duda una parte crucial en el acompañamiento médico y social para pacientes con enfermedades raras son las organizaciones, institutos de investigación y fundaciones. Ya lo vimos con Jonathan Álvarez y Eli Foundation de Puerto Rico, pero me gustaría que habláramos un poquito más al respecto con nuestra invitada. Doctora, si alguna persona, ¿verdad?, en la audiencia tiene alguna enfermedad de las que hemos mencionado aquí, y quizás no ha recibido ese diagnóstico claro, ¿cuál es el conducto a seguir? Sí, usualmente, ¿verdad?, hay fundaciones y asociaciones para muchas de estas condiciones raras, ya sea aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, y yo siempre trato, ¿verdad?, de conectar a mis pacientes con todas esas organizaciones o incluso expertos de otros estados que traten estas condiciones más a menudo. ¿Dónde debe ir a acudir la persona originalmente? Debe ir a su genetista y debe ir a su pediatra, pero también pueden hacer una búsqueda en Facebook, en Google, ¿verdad?, de ciertas organizaciones que apoyen a su condición. Está, ¿verdad?, lo que son el CDC, la Organización de Enfermedades Raras y Enfermedades Huérfanas, que pueden buscar en Internet. Y también quizás podríamos aclarar algo de lo que hablábamos anteriormente sobre la prevención, ¿verdad? O sea, cómo los pacientes sí pueden buscar ciertamente estudios, ¿verdad?, para saber si hay una condición, pero no todo se puede prevenir, ¿correcto? Exacto, sí. Hablamos de que sí podemos prevenir muchas condiciones genéticas, porque al saber si somos portadores podemos hacer estos análisis, ya sea prenatalmente o cuando estamos planeando una fertilización in vitro, pero eso no es accesible a todos los pacientes. Así que, por lo menos, si sabemos que estamos a riesgo, sabemos qué riesgo tenemos de tener un niño con la condición y si lo sabemos de forma prenatal, pues ayudamos a tratar a este niño desde que nace. Y algo más que se quede sobre organizaciones o entidades en donde la gente pueda acudir si necesitan consejería, ayuda o apoyo, si ya tienen un niño con alguna condición rara. Sí, usualmente a través del genetista, ¿verdad?, nosotros vamos a tratar de buscar todas esas organizaciones. Aquí en Puerto Rico también hay organizaciones relacionadas al TBSK, hay organizaciones relacionadas a Germansky-Pudlak, así que todas las condiciones que son frecuentes en puertorriqueños tienen sus organizaciones aquí. Así es, doctora, y con esto llegamos al final de este programa, agradeciendo por supuesto a la doctora Vélez y a todos nuestros invitados de hoy por su valiosa información y experiencia acerca de este tipo de enfermedades. Expertos en salud, queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto. ¡Gracias!